El programa de televisión triunfa Otros países comienzan a interesarse hasta que el formato termina llegando a todas partes del mundo como fue el caso de Operación Triunfo o de Ahora Tu Cara Me Suena. Sin embargo, hay veces que nos encontramos con programas que llevan años y años funcionando en numerosos países y curiosamente aún no han llegado a nuestro país. Hoy vamos a hablar en este vídeo de ese tipo de formatos que a pesar de su éxito internacional están por explotar en España. En nuestra primera parada queremos hablar de dos formatos culinarios que son Top Chef y Master Chef. El primero viene de generarse una buena fama en Estados Unidos, en el canal Brago TV y Master Chef es todo un éxito en Reino Unido. Los dos cuentan con numerosas versiones en todo el mundo y en ellas se busca el mejor chef de cada país. Resulta curioso que en un país como España con tanta cultura gastronómica, no hayan llegado a estos dos formatos. Así pues, Boomerang, que es propietaria en España de Top Chef, y Saini Bella, que es propietaria de Master Chef, bueno, pues han ofrecido estos dos formatos a las cadenas de nuestro país, pero bueno, todavía no han llegado a ningún acuerdo. Así que de momento, el formato culinario que sí que llega a España es la adaptación de Pasadilla a la Cocina por parte de la Sexta. Y desde que triunfó Gran Hermano en nuestro país, se han hecho numerosas variantes del género, pues con cantantes en Operación Triunfo, granjeros, parejas en la casa de tu vida, pero curiosamente, el gran hermano de gorditos, que es como podríamos llamar aquí a Biggest Loser, pues no, un formato que lleva muchos años triunfando a nivel internacional, no ha llegado todavía a nuestro país. Hace, sí es verdad que el tema del adelgazamiento se ha tratado a veces en magazines, pero nunca ha tenido su programa propio. Hace cuatro años que Telecinco anunció que tenía los derechos del formato, pero lo cierto es que nunca llegó a adaptarlo. Ahora mismo los tiene la productora Shani Beria, que está intentando vendérselo a convencer a alguna cadena, y muchas veces se encuentra con la reticencia entre los directivos que creen que este programa no funcionaría en nuestro país porque dicen que España no es un país de obesos, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña. Pero lo cierto es que The Biggest Loser tiene a priori todos los ingredientes de cualquier reality para triunfar. Hay convivencia, hay conflicto, hay concursantes sufriendo y luchando por adelgazar. El programa sigue la convivencia de un grupo de personas con sobrepeso que tienen que competir cada semana por perder el mayor número de kilos con ayuda de entrenadores profesionales, algunos de ellos famosos como Ana Kurnikova, por ejemplo. El programa ya lleva 11 temporadas en la NBC, la última se estrenó con 7 millones de espectadores y se ha vendido a más de 25 países. El siguiente ejemplo que os queremos hablar es The Amazing Race, un formato que muchos de vosotros conoceréis, que es el formato americano, el que tanto parejas como equipos recorren todo el mundo a medida que hay con rutas, como intentan ser los ganadores de las pruebas. Bueno, pues el formato realmente se ha extendido mucho, hay ediciones en Latinoamérica, en Asia, en Centro Europa, y bueno, en Estados Unidos CBS lleva más de 20 ediciones a sus espaldas y con una acogida de en torno a 10 o 11 millones de espectadores. En España nos hemos llegado a encontrar formatos similares con más o menos suerte en pantalla. Así pues está el caso de Baking Express en 4 o La Vuelta al Mundo en Antena 3, que por el contrario, bueno, pues no llegó a convencer a la audiencia. Debemos recordar que The Amazing Race se trata de un formato bastante caro de producir, pero bueno, debido al interés del espectador español por lo aventurero, quién sabe si después de estos tiempos de crisis podríamos ver la llegada de The Amazing Race a nuestras pantallas. Y de The Amazing Race pasamos al baile, que es un género que en España es muy conocido fundamentalmente a través de dos formatos de éxito, que son Fama en 4 y Más que Baile, primero en Televisión Española y ahora en Telecinco. Pero hay un programa que lleva muchísimos años funcionando en la NBC y que curiosamente aún ninguna cadena española se ha animado a hacer, que es So You Think You Can Dance. Básicamente es una competición de baile por todo el país, que sigue el casting por diversas ciudades americanas. Es quizá más parecido a Fama que a Más que Baile. Los concursantes son anónimos, también hay un jurado con jueces estrella y demás. Quizá una de las diferencias es que allí los concursantes son ya profesionales, no son amateurs. De ahí el título del programa demuestra que sabes bailar. Y eso lo hace que el programa en sí sea más espectacular, sobre todo en lo que respecta a las coreografías. Lleva el programa, se emite en la Fox, donde lleva ya nueve temporadas, se ha vendido también a más de 24 países. Si bien es cierto que en esta última temporada ha perdido un poco de audiencia y ahora está en torno a los 5 millones. Y acabamos nuestro vídeo con The Bachelor, que es un formato americano en el que un soltero busca su media naranja entre un montón de numerosas candidatas. El programa viene de triunfar en ABC desde 2002 y cuenta con más de 16 ediciones. Si llegara a nuestro país este formato, podríamos decir que desembarcaría como el programa más limpio y original. Incluso llega a tener The Bachelor toques de reality a lo gran hermano, con la convivencia entre las candidatas y el soltero. Podríamos decir que en España hemos empezado la casa por el tejado en el tema de los datings porque hemos apostado por variantes. Ahí están los ejemplos de Next, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Hombres, mujeres y viceversa. El intento que se hizo con Scassie o el intento fallido en Antena 3 con el programa Por Ti. Pero bueno, quizás The Bachelor, debido a la moda que se está viviendo ahora de los datings, que sigue generando interés, bueno, pues en las próximas temporadas podríamos llegar a ver el formato de nuestro país en alguna cadena española. Girls gotta do what a girls gotta do. I can't believe this is happening. I'm about to rock your world. No! Game over, ladies. I'm about to rock your world. 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 Gracias.